Hace un ratito en mi editorial yo dije que los políticos a veces están muy alejados de lo que le pasa a la gente y es una generalización. Pero siempre hay unas perlitas, y gracias a Dios que las tenemos, que son políticos que trabajan muchísimo, que son serios, que se esfuerzan por la gente. Es el caso de Gustavo Mena, que fue diputado nacional, mandato cumplido, y que ahora va a ser, o ella, candidato, a vicegobernador por la provincia de Chubut y la verdad que me pone muy feliz. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. María Esther, buen día. Un gusto poder conversar con ustedes. La verdad, bueno, quería felicitarte y bueno, me parece genial que pueda llegar por lo menos a presentarte a la candidatura y ojalá mucho más porque sé de tu trabajo y tu compromiso constante con la gente. Sí, es un desafío, la verdad, por el cual está movilizado todos juntos por el cambio, ¿no? Recuperar la provincia de Chubut, que tiene 20 años ininterrumpidos de gobiernos que nos han llevado a una situación calamitosa, inexplicable, con todos los recursos fiscales, naturales, y todo el potencial que tiene Chubut. Y bueno, en este caso hemos logrado una lista de unidad, los partidos que componemos juntos por el cambio, el radicalismo, el PRO, el Polo Social, se está sumando también un partido histórico de Chubut como es el PAC, el Partido de Acción Chubutense, y bueno, va a liderar este proceso el senador Torres, es Nacho Torres, y bueno, y estamos en la previa, ¿no?, porque se ha adelantado la elección para el 30 de julio. Sí, claro. De manera tal que estamos en Chubut, se derogaron las PASO a fin de año, otra cuestión, digamos, de esta manía de acomodar las leyes electorales a gusto del oficialismo, que la verdad que le salió un tiro por la culata, ¿no?, porque después de eso también hubo un adelantamiento electoral en Trelew, amagaron el año pasado con poner la ley de lemas, y bueno, y el primer test electoral que fue Trelew, pudimos ganar, ¿no?, después de 20 años vamos a gobernar Trelew con Gerardo Andrino y todo su equipo. Gustavo, ustedes pusieron el punto, en los primeros 100 días de gobierno, si a ustedes les tocara gobernar. Sí, la provincia tiene una situación muy delicada, desde todo punto de vista, financiero, de funcionamiento del Estado, de endeudamiento, de no prestación de servicios, que esto es lo más grave, ¿no?, sobre todo el servicio de educación, que es un derecho que se le viene denegando a los chicos, que ahora no está tan en el tapete, porque en su momento esto fue, abarcó prácticamente a todas las escuelas públicas de Chubut, en donde durante tres años, prácticamente cuatro, no se alcanzaron a dictar los días de clase que la ley federal de educación, la ley nacional, exige para un año, ¿no?, pero aún hoy siguen los problemas, porque no hay gas, porque no anda el calefactor, porque faltan vidrios, y estas son las cosas que hay que encarar, las cuestiones prioritarias, ¿no?, y también recuperar una visión de lo productivo, hoy hay abandono de campos, por toda la situación de la producción lanera, la macroeconomía, hay un potencial enorme en materia pesquera, en turismo, en las energías renovables, que además es algo que no solo tenemos que poner la mirada por los compromisos para mitigar el cambio climático que ha asumido la Argentina ante la comunidad internacional, sino porque además representa una posibilidad de inversión, de creación de empleo de calidad, bien remunerado, y porque, bueno, porque el mundo va hacia una descarbonización gradual, y es una provincia muy ligada a la industria petrolera, entonces también tiene que estar pensando alternativas para cuando el mundo demande menos hidrocarburos, ¿no?, entonces todas estas cuestiones, obviamente sí, son las prioritarias, son los 100 días, pero creo que es una tarea que excede los 100 días, realmente volver a poner de pie la provincia va a requerir mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, austeridad, y un compromiso de los cuatro años de gobierno, si nos toca gobernar, ¿no? Buen día, Gustavo Alejandro Prada te saluda, mi pregunta es, con lo que la propuesta, tu propuesta que estás planteando, ¿cuánto va a necesitar, vas a necesitar un apoyo del gobierno nacional, el que sea, que asuma el día de diciembre, muy importante, digo, para el tema de las inversiones, o no, es algo estrictamente provincial, lo que hablaba de incentivar la producción pesquera, energías renovables, ¿cuál es la relación entre gobierno provincial y nacional? ¿se puede hacer a nivel local, más allá de la presidencia? Se requiere de todo, se requiere, primero hay que ordenar y hacer las cosas bien dentro de lo que implican las decisiones autónomas de un gobierno provincial, pero obviamente tenés que articular con el nivel nacional, porque, no para andar mendigando recursos, sino porque un ordenamiento macroeconómico también tiene que ver con desarrollar todo ese potencial, o con el desastre que tenés con el tipo de cambio, con el desordenamiento cambiario, una política que es absolutamente antiexportadora, a una provincia como tú, que es la cuarta exportadora del país, es la cuarta provincia que más exportan en términos de valor, imagínate que este desastre, este desgobierno, le afecta en todo lo que tiene que ver con exportaciones pesqueras, exportaciones de hidrocarburos, exportaciones también del sector pesquero, fundamentalmente, piensen ustedes que el sector pesquero es un complejo exportador muy importante, 2.500 millones de dólares prácticamente por año, más que la carne, y de esa actividad, hoy las tres principales especies, que son langostino, calamar y marrusa, prácticamente un 70% se desembarca y captura, o sea, o sea, o sea, mejor dicho, se desembarca y se desembarca en puertos patagónicos, no solamente de Chubut, también de Santa Cruz. Así que esas cuestiones obviamente son variables que exceden a un gobierno provincial, eso está claro, ¿no? Tienen que ver con la macroeconomía. Pero es una conjunción de esfuerzos, y creo que es cambiar también la mirada, ¿no?, de tener proyectos propios, de no estar sometidos a decisiones nacionales por alineamiento partidario, hay un montón de obras de infraestructura que durante el gobierno de Fernández se pararon, se dejaron de hacer, por ejemplo, ha habido un abandono total de la cuestión que tiene que ver con el desarrollo de nuevos parques de energía eólica. Chubut tiene el 25% de la potencia instalada de energías renovables en Argentina, está en la provincia de Chubut, pero eso es todo un desarrollo que se hizo durante el gobierno anterior, ¿no?, que multiplicó esas inversiones en todo el país, en algunos lugares como nosotros con Neólica, en otros con Solar, como es el caso de Jujuy, y permitió pasar de una incidencia de las renovables de apenas el 0,5% en la matriz energética total, Argentina, a hoy estamos en un 15%. Es por obra de aquello que se hizo, y que este gobierno ha discontinuado, como ha discontinuado las obras de transporte eléctrico, entonces vos tenés ahí una limitante al desarrollo de nuevos parques, porque no tenés por dónde hacer pasar la energía. Tenemos situaciones también, yo podría decir que se hizo una inversión en materia aeroportuaria, si hablamos de turismo necesitamos infraestructura vial, conectividad, aeropuertos, bueno, también en el gobierno anterior se hizo a nuevo el aeropuerto de Comodoro, un aeropuerto que estaba viejo, que hacía más de 40 años que no se le ponía nada, tenemos un aeropuerto nuevo, muy lindo, que se inauguró durante la gestión del ministro Dietrich, se puso a nuevo la pista del aeropuerto de Etreleu, y se inició la obra del aeropuerto de Etreleu, y hoy está parada. Entonces, todas esas cuestiones obviamente requieren de gestión y de decisiones nacionales. Hoy, el gobierno nacional, el gobierno de Fernández, de Cristina y de Massa, está enfocado en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Más que en la provincia de Buenos Aires, está enfocado en Kicillof, que se lleva la enorme mayoría de las transferencias o de los giros discrecionales, de fondos discrecionales que preparan el gobierno nacional. Bueno, esas cuestiones son las que hay que plantearse y cambiar. Gustavo, ya más cerquita de las elecciones vamos a volver a hablar con vos, para ver cómo está la situación. Te deseamos lo mejor, insisto, yo creo que sos uno de los políticos que más he visto trabajar en su gestión como diputado, y además sos de San Lorenzo, Gustavo, es un plus. Bueno, sí, por supuesto, somos parte de la misma comunidad. Sí, claro que sí. Y ahí estamos, siguiendo el paso de cerca a Rivera. Y bien cerquita que estamos. Estoy medio mufa, porque hacía mucho, fue de la pandemia que nos dio la cancha, y fui hace 20 días, creo que fue contra la fortaleza, por la ciudad americana, y perdimos. Bueno, yo te diría que te dediques a la campaña y no vayas. Y no vuelvo a la cancha. Y no vamos a mandar el partido de San Lorenzo Boca. No, jamás, Gustavo no puede porque está dedicado a la campaña, olvídate. No, porque se haga un tiempo. Gustavo, muchísimas gracias, lo mejor para vos, un beso grande. Bueno, un beso para ustedes. Un abrazo. Hablábamos con el candidato a vicegobernador por Chubut, Gustavo Mena, que fue diputado nacional por Chubut hace un par de añitos atrás. Chubut hace un par de añitos atrás.